Porque esa fue la voluntad y la decisión del pueblo, por eso cambió la Constitución. Ahora, recientemente, una jueza quiere que quitemos del diario oficial de la federación donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo. Y hoy en la mañana estaba leyendo la ley de amparo y en el artículo 61 dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea, la jueza se está extralimitando. Por eso dijimos, el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación, porque la jueza no está en su derecho. A ver, vamos a ponerlo a votación. ¿Quién cree? Voy a hacer dos propuestas. La primera, ¿quién cree que a los ministros los debe elegir el Senado de la República? Y la otra, ¿quién cree que a las y los ministros los debe elegir el pueblo de México? ¿Quién cree que debe elegir a los ministros el Senado de la República? ¿Quién cree que lo debe elegir el pueblo de México? Fue lo que se decidió el 2 de junio, se cambió la Constitución con todas las características que dice la Constitución que debe cambiarse y, como decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así vamos a gobernar y por eso venimos aquí a hablar con ustedes, cuáles son los proyectos, los programas. ¿Qué más quiere decir continuar con la transformación? Pues quiere decir que vamos a mantener todos los programas del bienestar, todos. vamos a mantener la pensión adulto mayor, el apoyo a Sembrando Vida, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, el apoyo a personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar. Y además van a estar en la Constitución para que nadie los pueda quitar. Además, no nos vamos a quedar ahí porque es el segundo piso. No nos quedamos en el primer piso de la transformación, sino vamos al segundo. Entonces, vamos a hacer tres nuevos programas de bienestar. Y ahora les platico otros particulares para Campeche. Pero primero los tres. El primero. Todas las mujeres de 60, 64 años de edad van a tener un apoyo bimestral. Todas. Todas.